Miles de personas protestaron contra el gobierno de Takuluán este viernes 7 de noviembre para criticar la lentitud de los esfuerzos para la reconstrucción de sus hogares tras el tifón que azotó Filipinas. Las protestas se produjeron un año después de que el tifón Haiyan afectara a miles de personas dejándola sin hogar. Los manifestantes marcharon con pancartas y lanzando cánticos contra el presidente Benigno Aquino III. Más de cuatro millones de personas fueron desplazadas por la tormenta, que destruyó más de un millón de casas y derribó millones en líneas eléctricas y árboles.